Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Era un niño que volvía a su casa inteligente Con sus bolsas llenas, llenas del dinero que ganó Pero al paso les salieron con una mala impresión Y son vidas, y son vidas, pero de mal corazón Y me tomaron el dinero, me recuperaron sin parar Encontré al medio muerto, tirando en el vaso ral De la luz, no vio sus quejas, pero de mal corazón Con su brillo que pasaba, ni siquiera se acercó Era un rabón y que pasaba, mal criticó, aturó Y durando sus heridas, al camargo se vio Se acordó de aquella historia, de aquella iglesia un día escuchó Y adiós, y son vidas, y son vidas, pero de mal corazón Y durando sus heridas, el golpe de la ley A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz Hablando en su la maria, que me llaman que le voy a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!